bueno pues como lo prometido es deuda aquí vamos con todos los poderes yo no sé ni qué trae contra mí que me andaba de tirar agua que me anda bayunqueando hay en realidad no sé qué pasa con carmelo pero allí pues ella la señorita lorena pues va a escribir ahorita su galán su príncipe podemos decirlo como les dije que trabaje y que no vaya a ser muy celoso como mencho no supuestamente no porque la amarilla la vez pasada dijo que carmelo era celoso era la biblia de los celos el hijo de lula continuemos pues ay Ramón como le queda el viento de carmelo siga hasta el mínimo detalle que usted le gustaría que fuera sí que me quiera también y que me respete que sea guapo bueno guapo para usted pero para otra persona pues en vez de que no va a ser guapo pero que con que a usted le agrade yo que a él pues más que suficiente mejor que a la gente no le guste con que no le guste la picha por eso ah entonces a Ramón le va a gustar con que no le gusten la picha es que llegan de corre peligro con la disputa es decir allí este Lorena pues lo está describiendo un poquito allí si tiene algún candidato no yo soy así yo soy así yo me apunto van a llover como decían unos comentarios allí por ti plancho barro y lavo bueno allí pues describió Lorena el hombre de su vida sin mentiras va que Carmelo yo no sé pero si lo han notado pero Carmelo como que la anda queriendo agarrar conmigo pues yo no sé por qué yo sinceramente a mi estilo de ver le he notado dos cosas la primera ya le dijo Juan que mucho lo molesta la segunda es que comporta como que si es niño chiquito la verdad que si no sé qué le está pasando no sé si ya es de edad o qué pero que quieran volver a la juventud pero no no muy raro pero Carmelo últimamente sí que tal vez quiere volver a la niñez pero muy raro se está compartiendo si usted tuviera la oportunidad de volver a la niñez Carmelo si usted tuviera la oportunidad de hacer algo que hacía cuando hacía era niño ¿quién quisiera hacer? ya no porque yo lo sentiera de hacer para que ponga algo que Dios me reconoce y ir a descansar sinceramente cuál novela está viendo Carmelo que Dios lo reconoce que lo ilumine mejor no pero yo le digo que si usted si no entendió si volviera a renacer como digamos volviera a tener 18 años Carmelo que le gustaría no 10 años mirenlo pues pues sí cálmela bueno yo no sé yo no sé si Carmelo él es su papá a ver Juan yo no sé si Carmelo en realidad en realidad quiere andar así con bordón pues la verdad yo creo que no sería muy bonito que él que él ande así anduviera haciendo como un simulacro porque hay muchas personas que están viven eso y en realidad primero Dios y no pase eso Carmelo sí porque ahí uno se puede sentir mal porque yo sé que es gracioso lo que quiere hacer sinceramente yo no me gusta yo no sé que yo con Carmelo yo soy amigo de Carmelo soy gran cuate de Carmelo somos brother que él digo brother pana yo sé que Carmelo pues vos han sido amigo pero también lo que vos le dices de Carmelo Carmelo no está a gusto no no el que le ha dicho yo a usted Carmelo le ha hecho ¿qué le hizo? yo soy yo Carmelo yo soy yo Carmelo el que le ha dicho a Carmelo yo pues ¿por qué no le ha hecho? antes solo le decía Juan ya iba es como si le dijera Jota ya y hoy nada hoy nada Lorena aclárenme eso de Jota usted yo no lo entiendo creo que él canta él canta dice que es malo ver muchas novelas y la verdad que Carmelo hola cálmela cálmela que esta cosa le ha dado vuelta voy a salir yo bueno bueno vamos a ir haciendo una mini pausa allí contra ustedes para que no vayan así que ustedes son feos no ustedes son guapos de la versión hermoso creo que es el cargobo no 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 ya lo logré es que ya le agarró bastante hola venga para acá Carmelo aquí a mí me da miedo pasar para el otro lado el toro anda furioso si es que anda aquí has andado alguna novilla anda en celos venga a ver los Chana Carmelo esta semilla miren esta se come asada esta es rica ajá tiene razón esta semilla nunca lo has comido es buena si es buena la mete a bueno donde hay brasa la tira ella abre se revienta igual la batería ajá por ahí sí salud para Simba y la de piñón la de piñón es buena cruda pero al final de cuentas el profesor Arturo me dio salud para el profesor Arturo Linares parece ay vieran que me dio una de las que le dio la Olga cuando estaba en la casa de Darwin cuando le hacía al comer muchas cosas de eso tenemos tres días para llegar déjame caminemos llegamos llegamos de esas semillas vamos ahí vea usted Carmelo pues sí Juan que pasa con Carmelo pues que anda bien raro no sé me gustaría que le preguntara si yo no fuera familia de su hija que él pensaría pero háganselo en esta sombra vale solo con el cámara creo que ya me fundaba una persona y yo se la pelara sáquelo sí te estoy enfocando lo que pasa es que esta cámara es como la del la del el A20 oh hey saludito para los que tienen el teléfono de A20 que chulada saludito saludos saludos ay Juan saludito para los que tienen este teléfono no vos lo tenés pues vos no no es ese vos hay que tener vos no ay señor yo algún día voy a tener uno de esos que frescura más rica que le iba a preguntar a Carmelo yo le quiero preguntar a Carmelo que si que pensaría vale supongamos de que que pensaría si Juan no fuera familia de de Lorena de Lorena y si la pretendiera que pasaría que pasaría Carmelo ah bueno cuando no es familia pues no tengo que decir nada solo aconsejar como yo como la mamá pero sabiendo como a Juan ah no sabiendo como a Juan no porque allí fíjense que no va bien por el motivo de que él tal vez supongamos que le habla a una hembra se niega y eso es lo que menos pues es un hombre no como no entendí Carmelo que le hablo a una hembra y me niego no yo ande con Lorena y ya cuando me pregunten ya diga que no ok de negar a la muchacha porque si que todos allí salen unos juntamos echamos la cuenta nosotros salimos como buslándolos de la hembra pero Carmelo yo aquí voy en este aspecto este yo creo que eso casi todos los hombres lo hacen de negar a las otras como no nosotros no como no Carmelo nosotros no Carmelo ¿sabes Carmelo por qué negaba todas las que le sacábamos siempre? ajá nosotros no hay que sacarle una vez entonces yo no yo nunca haría eso de negar a mi novia ajá no Juan yo lo sé la verdad y si ya pues algo otra cae en las redes de Juan pues ya sería también no solo culpa de Juan sino que de las muchachas también no pero si quisiera que Carmelo se arreglara las cosas con Juan para que ya no anden así ay Carmelo bueno déjeme decirle que yo pues si lo hago ofendido en algún momento discúlpeme Carmelo pero en ningún momento yo lo he querido ofender o le he dicho algo porque en realidad tiene sus ciertos días que anda bien mal conmigo yo no sé ni que se trae conmigo pero en realidad me gustaría que lo aclarara yo no sé pero voy a meter mi cuchara como así más siete patos ganso la verdad es que si Carmelo anda así por el motivo de Marta yo siento que ahí Carmelo está mal no Carmelo es su papá es su papá yo no sé es su papá juancho oí lo que es de Carmelo Carmelo usted quisiera que Juan volviera a ser novio de Marta pero que novio que él afectara que solo ande así con ella así lo tuvieras a la mano que ampuche vaya que eso le molesta que Juan no de primera Juan a la mano estaba cualquier cosita Carmelo fíjese que yo soy de esas personas que cuando me piden un favor nunca se los niego a nadie media vez yo pueda, créame que yo lo hago con todo gusto pero Carmelo lo tomó a mal y ahí pensaba él que solo porque él andaba con Marta, usted podía hacer lo que él quisiera ellos piensan que solo porque andaba con ella con ella, perdón pues no digamos que si yo anduviera con ella bueno, cuando yo anduve con ella, bueno, Carmelo piensa él pensaba, Carmelo, que podía decirme las cosas y hacer lo que él quisiera eso está mal, eso está mal porque vaya, si ustedes rompieron su relación y si ella ha quedado, como dice, amigas yo creo que ahí Carmelo ya saben a mis amigos secretarios a qué me refirieron Carmelo no tiene por qué molestarse es tío, ni se molesta ni la mamá se molesta Carmelo si se molesta, eso está feo para mí está feo yo no me meto allí yo solo digo mi hermano mira, aconseja a la sobrina porque yo le quede a uno pero anda más molesto Carmelo con Juan que la mamá que la mamá de Marta en realidad, créanme que me gustaría entender a Carmelo pero la verdad no logro entender oye, te voy a poner una apariencia te voy a poner a vos si vos tenés una sobrina ajá vos vas a la casa milla y hablar de la sobrina te sintieras bien cómo te sintieras bien pongamos que yo fuera va no, él dice que Carmelo es el que no anda si usted no lo está en el arranco tú eres sobrina tuya la Olga ajá llegas este me dijimos que Carmelo es mi novio ajá, Carmelo es tu novio y llega Carmelo donde vos y le pone a hablar mal de tu sobrina eso quieres entender como que vos llegaste acá de él te pudiste hablar mal de Marta eh, algún Carmelo alguna vez yo he llegado a su casa y me he puesto a hablar mal de ella pero no voy en mal yo voy por aquí yo voy por Carmelo voy por Juan Carmelo en realidad he hablado yo mal de ella oye lo que te vas a decir hagasme bien para acá pues hay unas platiquitas que nos partemos nos partemos que uno se siente mal porque tal vez uno tal vez el que la dice no las capta y uno que está oyendo solo escuchando las capta bien bueno había muchas personas había Lorena había Noemí había Olga y Don Ramón entonces Don Carmelo Juan bueno nosotros estábamos presentes y Juan en ningún momento y Juan